La nariz bulbosa o nariz ancha puede ser producida por varias situaciones. Puede ser que el esqueleto cartilaginoso de la nariz esté dando la apariencia de una nariz muy ancha, pero en muchas circunstancias el problema es que la piel es demasiado gruesa. Y de esta manera hay que trabajar de una manera muy precisa para conseguir adelgazar la piel. Normalmente cuando estamos haciendo cirugías para adelgazar la punta que es demasiado bulbosa, tenemos que usar injertos para aumentar la fortaleza del esqueleto cartilaginoso y hacer que la nariz se vea mucho más delgada. ¡Gracias!